...y los objetivos a largo plazo. Está jugando para el Valencia, Joe Pereira. Cuidado con ese error, se la lleva Salva Sevilla. Deja para Jorge Molina, frontal del área, le pega a Jorge... ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Del Real Betis! A pesar del error defensivo del Valencia, muy buen control y perfecta... ...hacia el centro y apoyarse en esta ocasión en Matilla. Matilla para Juanfran, le busca las cosquillas a Bernat. Buena dejada en horizontal para Salva Sevilla. Miraba hacia la izquierda, esperando algún compañero. Toca para Juanfran, Juanfran, Jorge Molina. ¡Ahí va Salva Sevilla! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO del Betis! ¡Combinación deliciosa del equipo de Pepe Mela un toque! ¡A caborra! Eso no es querer. Sí, qué bonita combinación, sobre todo esa jugada. Le envía finalmente la pelota a Badillo, Salva Sevilla. Se hace lo topar, se quiere superar el menosciata. ¡Shopera irá rapidísimo, como siempre ahí Badillo! Tiene que detenerse, la pone Badillo. ¡Qué bueno, le envío Salva Sevilla! ¡GOOOOOOOL! ¡GOLAZO! La juventud, el descaro de lanzar Eber Vanega. Le pega Vanega con la derecha, el remate. ¡GOL, GOL, GOL, GOL! ¡GOL! ¡GOL del Valencia para ponerle picante al partido! Ejecutó la faca. Ricardo Costa en el Benito Bellamarín. ¡3 a 1!